Ustedes trabajan muchísimo, debemos escuchar de ustedes, es lo que estamos haciendo esta noche, vamos a tener acá el Estado de la Nación del Pueblo. Queremos celebrar esta preciosidad, este momento, movimiento tan precioso y nuestros logros y abrazarnos unos a los otros en esta lucha para proteger el derecho de todos los estadounidenses, incluyendo nuestros soñadores, ¿verdad? Bueno, sinceramente comencé a pensar sobre el Estado de la Nación del Pueblo que íbamos a conseguir de un presidente que le resulta muy difícil decir la verdad, presidente que le gusta vanagloriarse y hablar de sus logros y quien ha hablado muy mal de muchas instituciones y de personas estadounidenses. Y yo miro aquí alrededor de estas personas que han trabajado tanto este año que no han estado en un country club comiéndose estas hamburguesas con queso, han estado trabajando todos los días, trabajando a favor de su familia y el pueblo estadounidense. Y yo pensé, y mi amiga Julia Laws pensó, debemos obtener un Estado de la Unión del Pueblo para que el pueblo que está trabajando tanto pueda hablar con nosotros, estos que trabajan tanto todos los días. Esta noche, amigos, trata de la unidad, trata de nuestra visión positiva a favor de la promesa de los Estados Unidos. Esto, hay que luchar a favor de esto. Pero nosotros podemos lograrlo. No dejen que los hermanos Koch piensen que pueden comprar el gobierno estadounidense. Va a tomar un carajal más que esos 400 millones de dólares, de sucios dólares para comprar a nuestros gobernadores. Cuando se critica al presidente y ofrecen una opinión, todo lo que hay que decir es que ustedes perdieron eso. Ustedes eligieron a una persona de televisión reality. Usted ahora tiene que decir que él es una persona de televisión, nada más. Ya no pueden seguir diciendo esto. ¿Saben ustedes cuál es el Estado de la Unión? ¿Quieren saber? El Estado de la Unión es que las personas están listas a luchar. Las personas están dispuestas, están dispuestas a luchar, organizadas y activadas por todo el país. Tengo que decir que acabo de escuchar algunas noticias recientes. Trastelón, tal parece que ayer Trump anunció algo que era sorprendente. Él anunció, y esto es cierto, él anunció que él no era feminista. No obstante a nosotros decir estas cosas, ustedes saben que somos de una familia luchadora que hemos luchado en sus guerras y nuestras guerras. Ustedes colocaron un hermano en la Guerra de las Galaxias. Quizá necesiten colocar dos de ellos. El Estado de la Nación del Pueblo. Debido a que los Estados Unidos es el mejor país que alguna vez haya sido robado, así es. Pero seguimos adelante, hermanos. Nos unimos o nos unificamos, no vamos hacia atrás, nos dividimos. Esto se llama los Estados Unidos de América, no los Estados divididos. Los Estados Unidos, el Estado de la Libertad tiene una placa que dice la virtud mejor de Estados Unidos. Deme a aquellos que están cansados, que son pobres, esas masas que quieren respirar la libertad. No dice, denme los mejores, sus hombres blancos, de países que no son países de mierda. Y nosotros estamos acá, en el Estado de la Unión del Pueblo, para declarar juntos que nosotros y nuestras familias somos indocumentados, no tenemos temor y estamos acá para permanecer. Normalmente, como siempre, unidos, hemos tomado pasos catastróficos hacia atrás. Pero hay alguien que ha estado sonriéndose con todo esto, que lo ha estado disfrutando. Y no me refiero a Donald Trump, que en sí tiene que sentirse miserable en cierto momento, ¿verdad? ¿No? Me refiero naturalmente a Vladimir Putin. Hay un hombre llamado Ryan Sinkey, que tiene el compás moral de un Twinkie. El 6 de noviembre, ¿cuál es la fecha? Noviembre 6. No hay fecha más importante este año, ni su cumpleaños, ni su aniversario de bodas, ni el Día de la Bandera, no el Día de San Patricio. Es un gran honor para mí, tener a mi amigo aquí al estrado, a mi amiga, y las personas dicen que ella moralmente está en bancarrota, a mí no me importa esto. Ustedes sean sus propios jueces. Damas y caballeros, bienvenido de nuevo, una vez más, a Wanda Sykes. Gracias, 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 Amy Seward, te lo agradezco. Me sorprende que ella está acá, ella votó a favor de Trump, pero bueno. Y cuando salgamos nosotros a votar, ganamos. Podemos elegir personas, candidatos calificados, diversos, inspiracionales, y podemos elegirlos en cualquier sitio. Y gracias, Alabama, por haber probado esto. Gracias, Aleluya, 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 Aleluya. Gracias.